Hola Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Cultural Gracias a la Corporación Cultural de Ancud y su presidente, don Carlos Gómez Miranda También a través de este maravilloso canal, Canal del Sur Y hoy me encuentro con una amiga personal y amiga del programa, Cris Alexandra Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Fabiola, ¿cómo estás? Yo súper bien Muy contenta por la invitación a este gran espacio cultural contigo Así que a través de Canal del Sur Lo prometido es deuda y tus amigos, porque quedamos que son amigos, no fans Esa palabra te gusta a ti Tus amigos quedaron en la última entrevista que cuando tú lanzaras el disco nos ibas a dar la primicia Sí, exactamente Hoy día martes 31, que también es un día muy especial para mí Ya Porque es mi cumpleaños ¡Ay, feliz cumpleaños! Por eso decidí lanzar el último video de mi single Copitas Copotas Para que todos ustedes lo puedan ver Hay unas muy lindas tomas y es como más ranchero, más norteño Hay harta cordeón, es más picaresco el tema Así que no, yo creo que les va a encantar Así que... ¿Cuántas canciones son, Cris? Ya, en este disco, la primera parte son seis temas Ya Seis temas que ustedes lo pueden encontrar a través de Spotify o Apple Music En todas las plataformas que lleva por nombre Vuelvo a Florecer Y consta de seis temas que está el Comienza a Amanecer Está el tema Ubícate Está el tema Se me Olvido Otra Vez Está el corrido más romántico que es Fruta Prohibida Copitas Copotas Y el último tema que se llama Una de Tequila Que es un vals Así es que lo pueden encontrar, como les mencioné, en todas las plataformas Vuelvo a Florecer y ahí sale esta señorita Oye Cris, y para los televidentes que nos ven de distintas regiones Con qué videos los podemos dejar ahora Ahora les podemos dejar con el video de el tema Ubícate Vamos con el tema Ubícate y regresamos en Mirada Cultural Desde Chile Si a ti te ha dado Siempre en el teléfono a escondidas Yo fingiendo que te creo tus mentiras Vives el presente a tu modo, fantaseando que te lo mereces todo En un arrogante te has convertido, y hoy estás mandando al diablo mi cariño Por eso fíjate, no eres el mismo de antes Cambiaste amor por aventura, y nuestra historia estás tirando a la basura Por eso fíjate, dices que mi amor es suficiente Si tú quieres irte, buena suerte Hoy vives una simple ilusión, mañana será diferente Pues que te quede claro, ubícate morro No puedo creer cuánto has cambiado, lo que un día fuiste se ha acabado Siempre en el teléfono a escondidas, yo fingiendo que te creo tus mentiras Vives el presente a tu modo, fantaseando que te lo mereces todo En un arrogante te has convertido, y hoy estás mandando al diablo mi cariño Por eso fíjate, no eres el mismo de antes Cambiaste amor por aventura, y nuestra historia estás tirando a la basura Por eso fíjate, dices que mi amor no es suficiente Y si tú quieres irte, buena suerte Hoy vives una simple ilusión, mañana será diferente Y así suena, mijo Para ti Cristis Alexandra Estamos de regreso a poder escuchar este maravilloso tema Ubícate Mensaje subliminal para muchas personas No vamos a entrar en el ámbito personal Pero yo creo que muchas quisieran decir esa palabra a varias personas Cuéntame Cris, ¿cuánto te llevó concretar este trabajo? Harto tiempo, harto tiempo Más de un año yo diría, porque entre grabar, hacer la producción musical O sea, mandar a hacer las pistas, que queden bien Masterizar, y más sumándole el tiempo, dedicación, el esfuerzo Y más los videos, sí, como más de un año Me costó, pero salió Qué buenísimo ¿Y a la venta dónde va a estar? Por el momento físico, no lo tengo Pero sí, yo creo que más adelante ya lo voy a tener como más para regalarlo En realidad hay que venderlo Porque ya Yo creo que hoy en día todo se escucha a través de las plataformas Entonces, más que nada, algo físico sería como algo Como recuerdo O regalárselo a aquellas personas que de verdad quieran tener algo de mí Claro, sí Se lo voy a hacer llegar Sí, porque en realidad, claro O yo soy muy antigua Pero ya no se usa como el CD ni nada O sea, ya no Claro, sería como más simbólico Claro Lo que la parte física Pero también es bonito que puedas tener tu propio CD Sí, y ya estamos trabajando en el segundo igual Así que No te puedo creer Sí Pero yo creo que este va a avanzar un poco más rápido Ya Y seremos la primicia del segundo igual Sí, de todas maneras Oye Cris, a mí Bueno, en realidad A varias personas le llamó la atención Le gustó mucho El tema del buzo Y ese era el famoso tema Que también se me quedó en el tintero Que también está dentro del disco ¿Sí? Sí El buzo Muchos comentarios recibimos Una entrevista que le hicimos a un buzo acá en Ancud Que él te agradeció públicamente por la interpretación del buzo Porque le pusiste mucha energía, mucho cariño Cantaste con pasión esa canción Y este caballero Incluso en la entrevista te agradece a ti Por la pasión y por la dedicación de tomarte el tiempo De poder cantar esa canción Sí, efectivamente Igual quiero agradecer a todas las personas que lo vieron en YouTube Tiene más de 7000 reproducciones Que igual para un artista local Igual cuesta llegar a ese nivel de reproducciones Sobre todo en YouTube Algunos dirán No, pero son 7000 nomás Hay personas que llevan más Bueno, pero para mí yo agradezco Cada reproducción de toda la gente Me da lo mismo aunque sea una persona que lo vea Pero para mí es súper valioso Porque ahí se nota que la gente está interesada En el trabajo que uno realiza Y claro, este tema es como muy especial Porque es tan autóctono de la zona Es tan representativo Que yo lo quise tomar a ser como mi propio estilo Mi propia versión del tema Y ha tenido muy buena aceptación Así que igual he recibido muchas felicitaciones De hecho el tema del mismo autor Que es de José Luis Chávez Él es de Los Diamantes Alegres Entonces de él igual Me dijo gracias por el tema Así que no, súper bien Y en la versión de Los Indomables también Así que no, excelente Incluso en la entrevista que te hicimos Que no tenía la difusión que tiene ahora Que esto sale de Chillán a Coyay Que esta entrevista Y tampoco tenía la difusión por YouTube Tuviste 8800 reproducciones Entonces no es menor Muchas gracias No es menor Tus amigos te siguen ahí Entonces Te has destacado mucho en el ámbito musical A Canancú Y se agradece por el aporte cultural que has hecho Sí Y de hecho sigo trabajando Sigo activa más que nunca De repente me desaparezco unos días En la página Pero es porque estoy haciendo otras cosas No solamente en la música Bueno, tú sabes mi trabajo también Y estoy tratando de hacer otras cosas también Para llenar el alma, el corazón Hacer otras actividades igual Así que igual Me voy a tomar las pantallas acá De tu programa Fabiola Tómatela Así que quiero dar las gracias A toda la gente que está mirando ahora De Chillán a Coyayque A la gente que no me conoce Soy Cristis Alexandra Cantante de música ranchera De acá de Ancud Así que si usted quiere saber Más de mi trabajo Google Y colóquen en YouTube mi nombre O en Facebook Y ahí va a ver parte de mi material Así que muchas gracias A ustedes por seguir mi música Y a ti también Y al programa Y a la producción Igual por invitarme No, gracias a ti por aceptar la invitación A esta entrevista Y recién comentábamos Que un buzo muy reconocido A Carancud Destacó mucho a Cris Y agradeció Por la interpretación Y el cariño Y la pasión Que le puso a este tema Y los vamos a dejar A los televidentes Con el buzo Para que puedan apreciar De lo que estamos hablando Vamos y regresamos Con Mirada Cultural Y para todos Mis amigos Busos del país Te encanta Cristis Alexandra Mi amor Dicen que el buzo Tiene bajo del agua Una sirena linda Que lo acompaña Dicen que el buzo Tiene bajo del agua Una sirena linda Que lo acompaña Cuando se va a la mar Nadie lo va a parar Con su quimia en la mano Se va a bucear Cuando se va a la mar Nadie lo va a parar Con su quimia en la mano Se va a bucear El buzo El buzo Urbucea Su compresor andando Él se menea El buzo El buzo El buzo Burbuquea Su compresor andando Él se menea Y los palmas arriba Eso Eso A bailar A bailar Dicen que bajo el agua Es otro mundo El buzo El buzo Piensa Piensa El lo profundo Dicen que bajo el agua Es otro mundo El buzo Piensa Piensa El lo profundo Cuando se va a la mar Nadie lo va a parar Con su quimia en la mano Se va a bucear Cuando se va a la mar Nadie lo va a parar Con su quimia en la mano Se va a bucear El buzo El buzo Burbuquea Su compresor andando Él se menea El buzo El buzo Burbuquea Su compresor andando Él se menea Y como lo baila Por allá en Quellón Mis amigos Los incomables pues Ay, ay, ay Yo soy Cristis Alexandra Y se acabó Y estamos de regreso Después de haber escuchado El buzo Un tremendo tema Un gran trabajo A mí en lo particular Me gustó mucho Y a los buzos Acá también De Ancud Cris Cuéntame Algún tema Los temas Que vienen a este disco ¿Lo escribiste tú? ¿Te inspiraste en algo? ¿Te ayudaron? Cuéntanos Sí, algunos Son de mi autoría Otros temas Son de Otros compositores Y ahí estamos Haciendo un trabajo Como súper lindo Así que esperemos Que Genere Arte expectativa Y le voy a tomar Mucho cariño Porque ya sería Como mi segundo hijo Claro Oye Cris ¿Y en qué te inspiraste? En muchas cosas No solamente Vivencias mías Sino que también Hay vivencias De otras personas Que igual Yo los tomo Como para hacer Una historia así Que no Se viene un trabajo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Así que ustedes Van a tener la primicia Del primer single Del segundo disco Que va a ser Totalmente De mi autoría La canción Así que ahí Lo van a tener Qué maravilloso ¿Cuántos temas trae? Uy Todavía no lo tengo Definido Bueno El día de hoy Que es el estreno De tu disco Te queremos felicitar También Porque yo la conozco En lo personal Es una persona Que trabaja mucho No solamente En el ámbito de salud Sino que se dedica 100% también En la parte artística En cantar Y Para todo Tiene tiempo Siempre tiene una sonrisa Siempre en tal ley De nunca te enojas O por lo menos Yo no te he visto enojas Pero es una persona Digna de destacar Que donde la llaman Está Hay un acto En la municipalidad Allá está Porque la llamaron A ella Tiene una disposición Tremenda Si no tiene tiempo Se lo hace Y por eso Quisimos destacarla El día de hoy Estar presente En esto que es tan importante Para ti Que es tu disco Sí Muchas gracias De hecho La semana pasada Fui a cantar En el acto Conmemorativo Del zarpe De la coleta Ancud Mira Te das cuenta Así que fui a cantar El himno de Ancud Ahí así que salió Todo muy bonito Qué maravilloso Cris Qué canción Le puedes recomendar A los televidentes Que nos ven De distintas regiones En este momento En este momento Que escuche Mi último single De mi disco Vuelvo a florecer Que se llama Copitas Copotas Ese tema Los recomiendo Que lo escuchen Y lo vean Ahora ya En Youtube Entonces nos vamos Con Copitas Copotas Y regresamos Con Cris En Mirada Cultural ¡Ay, ay, ay! ¡Porque aquí vengo de vuelta! ¡Cristis Alexandra! ¡Chiquitito! ¡Wow! Designate tu suerte Soy un beso perdido A mí la parrandera No se me ha de quitar Yo no tengo la culpa Pues me ha dicho Cupido Borracha, no borracha Me has de querer igual Designate tu suerte No te enojes conmigo Me gustan las copitas Pa' que lo denegar Donde menos lo pienso Me encuentre el cupotacho No invité una copita La tengo que aceptar Copitas Copotas Chiquitas Grandototas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas Copotas Chiquitas Grandototas Agarro parejo Pa' que lo denegar ¡Ay! ¡Pues si tienes estrés! ¡Tómate tres! ¡Y si no tienes remedio! ¡Tómate litro y medio, mijo! ¡Wow! Yo siempre te prometo Cuando salgo de casa Te juro, mi vidita No tardo en regresar Encuentro una cantina No sé lo que me pasa Olvido mi promesa Y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso Dios mío ¿A qué se me arma? Me dices tantas cosas Me quisieras matar Yo siempre te contesto Con mucha, mucha calma Y si mata tu suerte Que al final hay que cambiar Copitas Copotas Chiquitas Grandototas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas Copotas Chiquitas Grandototas Agarro parejo Pa' que lo denegar Agarro parejo Ay, porque el amor Puede esperar un ratito En cambio el tequila Y estamos de regreso Por haber escuchado Esta primicia De haber sido los primeros Como canal Como medio de comunicación Regional De escuchar Copitas Copotas De Cris Bonito el tema Muchas gracias Cuéntame Cris El tema de las locaciones Está costado mucho acá También nosotros tenemos El problema del clima Yo digo Chiloé debería tener Verano e invierno Se acabó No hay más Dos climas Nada más Es que sabes que Uno se adapta Al clima en realidad Y igual uno le pregunta A los más antiguos Oiga, usted sabe ¿Cuándo va a estar bueno? Claro Entonces uno como que calcula Y gracias a Dios Los días que grabé Los videos Me resultó un fin de semana Pero hermoso Precioso Así que Ahí estuvimos Le achuntamos con los días Y este disco Cuéntame tú ¿Vino gente de afuera A grabarlo contigo? Sí Vino gente de afuera Que es Víctor Moreno Ya que él es un productor De la ciudad de Los Ángeles Así que yo creo Que más de alguno lo ubica Porque él ha grabado En muchos grupos Por esos lados Y también ha venido Para acá Y la música Me la hizo Freddy Saez Que es un músico destacadísimo De acá también De estos lados del sur Así es que No Excelente Así que estoy trabajando Con un equipo Súper bueno Qué maravilloso Entonces ya vamos a tener El segundo hijo Dices tú El segundo hijo Para los televidentes Que la siguen Y ahora se suman más A través de regiones Comentarles que Si viene un nuevo trabajo Con Cris La pueden buscar En Facebook Youtube En la página también Siempre se van subiendo Cosas nuevas La vemos cantando También en la casa A lo más natural O sea Es un cúmulo de cosas Y siempre relacionado Con la música Porque yo te he visto Cantando Así como con un moñito No más Y tu pasión es la música Trato de hacer Lo más natural posible O sea Uno cuando viene aquí Ya se arregla Un placerito Pero Trato de hacer Lo más natural posible De que la gente Vea que No porque nosotros cantemos Y lo hablo en general Somos como Alguien que estamos Como arriba Y eso No somos igual que todos Todos somos Iguales Valga la remundancia Y yo prefiero Mostrarme Tal como soy Ahí con el moñito De repente Con Desmaquillada A veces estoy con pijama Pero Trato de Ojalá De que la gente Me conozca Tal cual Como soy Cris Estamos finalizando Esta entrevista De mirada cultural Que tuvimos el placer De tenerte Pero quiero que nos Recomiendes Otro tema Porque yo sé Que hay mucha gente De regiones Que te están Conociendo ahora Que Todos los temas Son distintos Aunque sean rancheros Son todos distintos Sí Tienen Diferentes Tramas Historias Este disco Más que nada Tiene como más cumbia Más cumbia Y uno que otro Corrido Que son dos Y un bolsecito Pero Ahora En el segundo disco Que ya Ahí se está empezando A trabajar Va a ser como más Más ranchero Más norteño Más corrido Que cumbia Y en esta oportunidad Les quiero dejar Con mi Con mi primer tema Que con este tema Varias personas Me empezaron a ubicar Que se llama Comienza a amanecer Regresamos Con mirada cultural Después de Comienza a amanecer Con todo el estilo Y sentimiento Desde el sur de Chile Te encanta Comienza a amanecer Sobre la espera Del reloj Son casi las seis Tan tarde Y tú sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto De un hotel Los veo a los dos Desnudos Haciendo el amor La madrugada Llena mi alma De soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido ¿Por qué Me cambias Por otra mujer? Comienza a amanecer Oigo tus pasos Al llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo Y papel Tendré que simular Que estoy dormida Y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias Quizás Me vas un beso Y ahí en tu aliento Al conllamar Quisiera gritar Quisiera correr Y escapar Y veo que no soy capaz Música Comienza a amanecer Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y vuelo en tu piel Perfume barato Y burde Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola Podré llorar Me preguntaré Si puede más bajo caer El hombre que yo tanto amé Y después de escuchar esta maravillosa canción Estamos de regreso con Cris Ya finalizando el programa Mirada Cultural Cris, cuéntame Y a los televidentes Que no todos tienen conocimiento Son como distintas ramas de música ranchera Norte, sur, centro ¿Cierto? Claro O sea Los intérpretes como yo O como varios de mis colegas Sobre todo en la música ranchera A algunos les gusta interpretar Música con mariachi Las trompetas Los violines Un ejemplo Vicente Fernández Antonio Aguilar Otro les gusta Por ejemplo Cantar banda Que es por ejemplo Hay un grupo que se llama El Conjunto Primavera De México Y muchas bandas más Que es todo lo que es Con tambora Instrumentos de viento Y también Está la ranchera Chilena Que es acordeón y guitarra Esa típica ranchera Que uno va al campo A la fiesta Al matrimonio Y vamos dándole Nomás Y guitarra Y ahí Avión nomás Nada Es micrófono La antigua nomás En general O sea Personalmente Me gusta mucho La ranchera Porque Es como tan Precisa la historia Que tiene Que entrega Más la música Es como que Esa ranchera Sufría Como esta Como la que conoces Todo se me olvidó otra vez Una que dice Probablemente ya De mi te has olvidado Y la cantan así Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Te seguiré esperando Es tan autóctono Que dicen que el buzo Tiene bajo del agua Una sirena linda Que lo acompaña Cuando sale a lavar Nadie lo va a parar Con su quiño en la mano Se va a bucear Después El buzo El buzo Burbujea Su compresor Andando Él se menea Es maravilloso Que querés que te diga Seca Hasta de adentro Los sonidistas ya Los camarógrafos Están aplaudiendo Y así con los temas Fue Fabiola Así que todos En conclusión Todos tienen una historia Y llega Llega a las personas Por eso yo creo que Nos sentimos tan identificados Sobre todo con La ranchera Sí De todas maneras Oye Cris Todo el éxito del mundo Hoy que es el lanzamiento De tu disco Muchas gracias Por el espacio Por darle Vitrina a mi trabajo Y no solamente a mí Sino que también A los demás colegas De los diferentes estilos Que hay acá en Ancuti En Chiloé Y a lo largo del país también A la gente que está viendo Canal del Sur Mirada Cultural De Chillana Coyhaique Así que muchas gracias A todos ustedes Los televidentes A los que siguen La página de la corporación Igual Que cada reproducción Pero a nosotros Nos sirve mucho Para darnos a conocer Y qué más puedo decir Apenas tenga algo Del nacimiento De mi segundo hijo Mi segundo disco Lo voy a hacer llegar Contigo Así que muchas gracias Y gracias por este espacio También como regalo De cumpleaños No voy a decir Cuánta edad Pero qué rico Que se juntó Este día tan especial Que es para mí Así que junto Con el programa Y para que toda la gente Me conozca Así que eso Y no se olviden De buscar mi trabajo En YouTube En Facebook Como Cristis Alexandra Muchas gracias Cris Muy feliz cumpleaños Muchas gracias Mucha suerte En lo que estás Ahora presentando Y en lo que se viene a futuro Gracias Muchas gracias A la Corporación Cultural Su presidente Don Carlos Gómez Miranda A este maravilloso canal Canal del Sur Y nos vemos En un próximo programa Con Mirada Cultural ¡Suscríbete al canal!